Hola, bienvenido a esta segunda parte de Diagnosticar y Solucionar Infracciones Rutinarias de la Política de CI Linux. Sin más preámbulo, vamos a pasar a nuestro cliente. En el cliente yo he realizado una serie de cambios en configuraciones para realizar este ejercicio. Pero antes de empezar, voy a reiniciar el servicio de Apache. Y como pueden ver, también está iniciado, es decir, está ejecutándose correctamente. Pero yo desde mi máquina física abrí Chrome y voy a tratar de acceder a la página web de cliente1.ejemplo.com. Es decir, por lo que veo, no tengo acceso. ¿Qué podría estar pasando si no tengo acceso ni me muestra nada en el cliente? Es decir, en la máquina física o de otra máquina en la red. Yo voy a dejar esto simplemente aquí en el top, ¿no? No tengo manera de dejarlo así siempre arriba. No creo.